Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Todo llegó Anita causando revolución Hubieron algunas caras no de conformidad Pero van a salir los viditos que están pidiendo Muchachos, el link en la descripción como siempre Y nos vamos a disfrutar con ZPU y revolución Ridículo Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor Amor a la humanidad Amor a la justicia Y a la verdad Es imposible pensar en un revolucionario auténtico Sin esta cualidad Revolución en el pueblo Revolución en las calles Revolución en los corazones Bro, no les parece extraño ahora que estoy Va a empezar el tema de revolución Que en cierta medida lo que estaba pasando En Latinoamérica, lo que estaba pasando en Europa En su momento Que estaba saliendo La gente a marchar ¿No es cierto? A estar en contra de los gobiernos Por diferentes situaciones Y pasa lo de El tema del virus Y nos Empieza a morir gente ¿No es cierto? Nos meten a las casas Fue raro hermanos Por lo menos Por lo menos hay que decir que fue raro eso Evolución en las mentes Navego en tu cultura de mentiras En naufragio de valores Un mundo en democracia Que gobiernan dictadores No llores Ahí fuera fieras Echan flores Actores dirán que no vives mal Que vendrán tiempos mejores Demores que nos asolan a solas Frente a la televisión Culpando a las consolas De todas las trolas Que movió la clase rica española Se ignora que al sistema educativo Le falta la educación Pongamos los puntos Zax, 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 zax Hermano Empezó con todo ese tapu Sin dejarse nada prácticamente Hermano Brutal, brutal Como empezó Frente a la televisión Culpando a las consolas De todas las trolas Que movió la clase rica española Se ignora que al sistema educativo Le falta la educación Pongamos los puntos Sobre las ies Camufla la miseria De una arteria Que sangra tus hematíes Como tierra Cultura de poder y miedo Nos hace callar Tu intervención militar Es una guerra Que nunca libera Encierra Libertad Destruye y prostituye La amistad Entre las razas Indruye la ciudad Que vio nacer a la bondad Que amenaza en realidad Se llama hoja de ruta Engar Miles de misiles Traen daños colaterales Luego ya no Bro, sobre todo ese Eso es lo que está diciendo Ahí se tapó En la guerra Lamentablemente Los únicos que sufren Son los civiles hermano Es la gente común Y corriente hermano Porque los de arriba Los del poder Los que mandan a hacer Toda esta mierda hermano Están tranquilitos En sus casas bro Destruye y prostituye La amistad Entre las razas Enguye la ciudad Que vio nacer a la bondad Que amenaza en realidad Se llama hoja de ruta Engar Miles de misiles Traen daños colaterales Luego ya no hay alto el fuego Que reviva a los civiles Barriles de petróleo Por carriles del dinero Proyectiles para hostiles Para hostiles al calor Del humo negro Mares de iraquís Masacrados Dos caras del terrorismo La del fanatismo Y la del egocentrismo El mismo perro diferente Ah hermano La del fanatismo Y la del egocentrismo Que mejor frase hermano Para definir justamente Lo que estábamos hablando hermano De personas que tienen Ese fanatismo Y el egocentrismo Que los llevan a hacer esto hermano Las guerras Donde al final Lo único que sufre son Los del dinero Proyectiles para hostiles Al calor del humo negro Mares de iraquís Masacrados Dos caras del terrorismo La del fanatismo Y la del egocentrismo El mismo perro diferente Collar Ninguno al que apoyar Y el mismo mundo roto Al que llorar Tu basura Censura la verdad Con Métodos de persuasión Que equivalen a tortura Anudan tu hogar Canta y el miedo la congela Mientras aprovechados Te roban Desde el azar fuera Se la vi Dicen divis En nubes de tormenta Y tense cuenta De lo que el poderoso Se inventa Aunque deba andar atienta Sobregastadas suelas Gritaré Evolución A las puertas de Bruselas Evolución Para un sistema sin arreglo Evolución El poder está en el pueblo Evolución La rebelión será nuestra conciencia Porque toda evolución Arrede la desobediencia Evolución Y al sistema se resista Evolución Globalización capitalista Evolución Hoy enseñaremos la lección De que todo el mundo Puede haber las cosas como son Fua, fa, 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 fa El corito está muy bueno Sigue diciendo unas cuantas verdades Y el video me llama la atención Que pareciera que estuviera peleando Con el que lo está grabando Distas metidos en agujeros Camuflados de peperos Ponen peros a la ley de interrupción Del embarazo El mundo es un tablero Donde majaderos Ponen en cueros a los obreros A través de su trabajo La opresión del dinero Vive al límite Si no puedes pararte a pensar Como te vas a fijar Que leyes o justicia Para ti no existirán La respuesta es el gran plan Que traman Gentes de las élites Satélites y cámaras Que velan tu seguridad Que dicen reducir dióxido Con tu velocidad Alucinad Mirad como sonríen oligarcas Que vacían tus bolsillos Para así llenar sus arcas Arrancas y barrancas avanzas No queda otra Que aquí solo los monarcas Son los únicos con podra Políticos maquillan la verdad Usando trucos eufemismos Sino porque las pateras Son gallucos Solo sé que no importa Lo que logres Que si suma el IPC Tu sueldo será más pobre Porque el hombre Ya no lucha ante un sistema Que le seca Una hipoteca Que le come la vida Y la deja hueca leca Y ahora todo el humor El amor hacia sus hijos Y tenerlos le provoca Repelús Y el abuso Al que le someten Ya no deja margen Y el cruz de Navidad Jesús no quiera que le embarguen El miedo es el temo El torpedo hace que te desmayes Si conduces y ves coches Policía puede que te calles Sale por instinto Nunca lo has pensado Porque todo Dios Que va en tu carro Se queda callado La ascendencia Tu inocencia Vives de manos atado Que yo soy la resistencia Es lo único que tengo claro Y que sumado Armados hermanos Ya no habrá quien osea A ponerse en el camino Ni a oponerse a nuestras voces Para un sistema sin arreglo El poder está en el pueblo La rebelión será nuestra conciencia Porque toda evolución Nace de la desobediencia Que al sistema se precisa Globalización capitalista Hoy enseñaremos la lección De que todo el mundo pueda ver las cosas como son ¿Qué? 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 La revolución en el pueblo El poder en nuestras manos ¿Qué? Siempre ha debido ser Si el lenguaje lo camufla todo ¿Qué? Leremos entre líneas No nos vais a convencer de otra cosa No nos vais a quitar la fuerza No No nos vais a quitar el poder La revolución Para un sistema sin arreglo La revolución El poder está en el pueblo La rebelión será nuestra conciencia Porque toda evolución Nace de la desobediencia La revolución Que al sistema se resista Globalización capitalista La revolución Hoy enseñaremos la lección De que todo el mundo pueda ver las cosas como son Ok, ok Al final La revolución Que al sistema se resista Globalización capitalista Hoy enseñaremos la lección De que todo el mundo pueda ver las cosas como son Ok, ahora entiendo un poquito más Cómo estaba Por qué estaba luchando No es cierto Como el de la cámara Al final era un policía Bro, ahí estaba el tema Revolución de Zitapú Brutal Unas cuantas verdades No es cierto De lo que pasa en el mundo De algunas injusticias No es cierto Cuando se ejerce de sobremanera El poder, hermano Y nada Espero hayan disfrutado muchachos Como cada martes Si juegan Nos estamos viendo Por la plataforma morada No es cierto Denle amor Link en la descripción Como siempre Y espero hayan disfrutado Como yo Nos vemos pronto Con más muchachos Adiós Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción